Cumbia, venido a Cumbia Esta canción que canto a mi voz Es una max de dolor Adrián y los dados negros Ay, cómo me gusta Adrián y los dados negros Disculpenme, por favor ¡Clásico de la cumbia! ¡Es la cumbia de la huesa! ¡Que no quede huesa, chicos! ¡Es la cumbia de la negra! ¡La cumbia del conurbano! ¡Decime! ¿Dónde te agarró la cumbia? ¡Ponelo en tu fábrica! ¡Decinos de dónde nos estás escuchando Que chiveamos el emprendimiento Ay, huele el alma, pena y llanto ¡Cumbia! Que no puedo contener ¡Ay! Es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también Arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel Que no, que no queda nada ¡Vamos! Que no quede huesa, que no, que no Que no quede huesa Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huesa, que no, y que no Que no quede huesa Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huesa de ti Ni de lo bello que te di Para confeserme mejor que yo Esto es Adrián La cumbia verdadera del Conurbano Estás en el momento de la alegría del día El clásico radial Desde donde estás escuchando Decinos Llámanos al 116404015 O al Instagram de arrobarabarramil ¡Hola Barbie ok! ¡Negro polizo ok también! ¡Es la cumbia de la doce! ¡La del macho! ¡La de la negra! ¡La tuya! ¡Ahí va! Traigo en el alma pena y llanto ¡Cumbia! Que no puedo contener ¡La del Conurba! Y es que la quiero tanto y tanto ¡Soy el volumen! Pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla también Arrancala de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel Que no quede nada Que no quede huella Que no, que no Que no quede huella ¡Vamos con la gente! Porque estoy seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella Que no, que no Que no quede huella ¡Vamos la gente mía! Porque estoy seguro que tú mi amor ¡Somos nosotros! Ya ni me recuerdas Que no quede huella Le mandamos saludito a Arielito que está arriba del camión Presa del Deportivo Morón Le mandamos un saludito a Angelo Ernuncio Al Chiche Migliardi Al Cabezón Méndez ¡Epa! A Damian Ackerman ¡Vamos por todos! ¡Vamos! ¡Dalila! ¡Ay me encanta Dalila! Que se mejore Dalila Que la cuiden Que se cuide ella Si no puede cuidarse ahora Que la cuiden otros Pero que salga Ese amor es diferente a los demás Está prohibido ¡La diosa de nuevo a amar! ¡Cumbia! Ese amor entre mujeres Esta mal diosa querida ¡Vamos Dalila! Siga las tortas ¡Qué asco! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Tortilleras que me dan asco Sucias Berretas ¡Como dice mi gente! Con piel en los sobacos Dolor a concha ¡Dale que va! No como yo Que soy limpia Y sé que no está bien ¡Dale que la juguete locas! Tenerse que esconder Para juntar sus bocas Canta lindo, ¿eh? ¡Dalila! Se escucha la cumbia Adrián y lo dado negro ¡Dalila! Nosotros somos lo verdadero Saludamos a todas las barriadas Siempre con una alegría en el corazón Más allá de las penas Nos juntamos Nos abrazamos Nos hacemos el aguante Somos nosotros los laburantes ¡Dale la Lila! Ese amor entre mujeres Es tan fuerte como el viento ¡Opa! ¡Ay, ay, mi vida! ¿Qué te soplen la chula? ¿Qué? ¿Qué te soplen la chula? ¿Me lo estás soplando? Me parece a mí Muy bien Muy bien ¡Opa! No se importa nada Que te soplen la chula? ¡Qué te soplen la chula! ¡Ven a Rulo! 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 Como el nuestro que dan ya muy poco Que dan ya muy poco, gorda Del cielo caen estrellas Sin oír deseos Ay, bárbara, ¿entendés? Me encanta, boluda, pero que hacinada ¿Viste que canta con la cabecita de costado? Sí, porque para mí que tiene algo en el cuello ¡Alta CD! Ay, callante, esto que apagó madera Un unicornio Desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un verso Un amor como el nuestro Y no debe morir jamás Es la cumbia de la negra, la cumbia de la popa Pasan las camionetitas, saludamos a la renoleta ¡Cumbia! Amor es como el nuestro Cada vez hay menos ¡Claro que sí! ¡Claro, guacho! En los muros casi nadie pinta corazones ¡Se baila en general Rodríguez! Ya nadie se promete más allá del tiempo ¡Se bailan Mera Zanegui! De sábanas mojadas hablan las canciones ¡Se bailan Mijurka! Como Romeo y Julieta En la sociedad comenta más fuerte Saludos para todo el personal del Hospital de Morón ¡Cumbia! Saludos para Jacobo Amar es algo hermoso Para la gente de salud mental Para Pepe, Carolina Ay, qué gana me dieron de tomar esa calpiriña de maracuyá Venir, por favor Toma el pico, hola ¡Calmás, eh! Perdóname, bueno No debemos ir jamás Un invierno ¡Los unucoños! Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de Humberto Un amor como el nuestro ¡Decino, órgano, decino! No debes morir jamás ¡Oye, negra querida! ¡Oye, negra querida! ¡Oye, negra querida! La cumbia te está llamando Todos vienen bailando No sé si la escuchas, pero te está llamando Ya todos vienen bailando La cumbia sabrosa que alegra la vida Y llegó el momento de los mensajes Y dice Machu, Jessica de Estados Unidos en la cumbia ¿Le pueden mandar saludos a Pablo? Que le entregaron la residencia de Estados Unidos ¡Lémmelo completo, por favor! ¡Leído, cumbia! ¡Tú me vas a romper tomadero! ¡Qué chistito estoy! ¡Vamos, guacho! Machu, aguante la cumbia de la 12 Hoy cumpleaños Una fiel oyente de ustedes Se llama Irina López ¿Le pueden mandar feliz cumpleaños? ¡Claro que sí, Florencia, cumbia! ¡Hola, machu! ¡Acá estamos con la tutu, la pipi y la ferrene! ¡Meta cumbia! ¡Meta cumbia, siempre! Laura Rutenborg dice ¿Qué hace, machu? ¡Me gusta la cumbia! También manda saludos Vale Ruiz Le manda saludos también A la base Machu, besos A mi hermana Marce Del barrio La Porteña Yo siempre escuchando Desde el País Vasco ¡Solo más! Hola, putetes árabe Acá haciendo las mejores lámparas de mimbre de toda la Argentina Que la canosa Que la canosa nos mande un besito ¡Pasen mi Instagram! Aguante la cumbia Aguante Aguante, Dalila ¡Vamos! Machuca Saluda a los pibes De Strike Y bancamos a los compañeros Pablo, el cervecero Cumbia Cumbia Machuca La negra de Sarandí Que esta mañana me pusieron los dientes ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! Mirá que sonrisa pelaste Cumbia, fuerza Dalila, la mejor voz femenina de la cumbia Dice Lila Bisalba Cumbia, machuca Nosotros con Lina Hernán Somos los que salimos de trabajar Y nos comemos un chorro en la esquina ¡Vamos! Soy Miro de Avesaneda Le pedís a Torto Que me saque la congoja Por favor En este momento Tortonese no puede Hace mucho que no saca congoja Humberto Voy a empezar a sacar congoja En el 0800-333-4447 0800 congoja Congoja ¡Cumbia! Universo paralelo Canción de la conga Cada mañana Para vos, papi Vas a tener suerte Pero en tu estrella Es tan lejana ¡Qué lindo que cantaba! ¡Añadela! ¡Vamos! Digo que me lo guardo con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo Universo ahora Y no canso la conga Una simiosis tan perfecta En la ecuación ¡Cumbia! Pero sé bien que ni me prestas atención ¡Buen día, macho! ¿Cómo estás aquí? ¡Yo! ¡Me daría tan vergüenza! Si te dieras cuenta ahora ¡Hacerlo por mí! ¡Sí! ¡Sola quedé bailando el tema! ¡Sola! ¡Casate la boca! ¡Dice Romina! ¡Mi universo paralelo! ¡Mi universo paralelo! ¡Yo no salía a bailar! ¡Me pueden pasar el tema! ¡Mi universo paralelo! ¡Gracias! Estás escuchando a Romina Ferrer ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma con ustedes porque acá son unos amargos! ¡Haciendo nosotros escuchando la cumbia! ¡Machuca saludo! ¡Desde la boca, equipo! ¡Vamos! ¡Vamos, esos ceros llenos! ¡Como dice mi gente! ¡Pelotudo de mierda! ¡Saca esa congoja del orto que tenés! ¡Ven, adelante! ¡Vamos! ¡¿Quién te va a sacar? ¡La concha de tu madre! ¿Qué fue? ¡Tumendo! ¡Vamos! ¡Ahí va! Por cobardía, ¿por qué? ¡Cumbia, Machuca, Mar del Plata 420! ¡Mario Belén! ¡Nada, nada te falta! ¡Repartiendo birra en mi emprendimiento! ¡Bimpolares, guión bajo bebidas! ¡Aguante la cumbia! ¡Arroba, bimpolares, guión bajo bebidas! ¡Cumbia! ¡Que juro que me lo guardo con dolor! ¡Aunque me sangra! ¡Ya me agarro en la pata con el viento! ¡Pumbia! ¡Cuándo te tengo al ladito hay explosión! ¡Una bien se está perfecta en la ecuación! ¡Pero sé bien que ni me prestas atención! ¡Ah! ¡Dice! ¡Me daría tan vergüenza si te dieras cuenta! ¡Que no puedo ni mirarte! ¡Que bloquezco por completo! ¡Eres el centro del mundo! ¡Bien bárbara! ¡Mi universo paralelo! ¡Me obligó a no gritarte! ¡Que te quiero! ¡Que te quiero! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Escuchando que de la mitad ayer realizamos todos los pobres industriales! ¡Arroba Industriales! ¡Cumbia! ¡La gente está laburando y escuchando a La Negra! ¡Somos la radio de los laburantes! ¡Desde el Country Maceto de Mendoza instalando un aire acondicionado! ¡No se estoy escuchando, Matías! ¡Cumbia! ¡La gente labura! ¡Un abrazo, Machu, para vos! Y como siempre, ¡qué buena cumbia! ¡Y esto, 15 minutos! ¡Cumbia! ¡Dice Mirta! ¡Que te quiero! ¡Que te quiero! ¡Menos mal que La Negra pone este tema! ¡Ya no lo pusieron! ¡Dice no! ¡Menos mal! ¡Porque soy la única que está con el pueblo, chicos! ¡Soy la única en el fondo! ¡Acá se hacen todos los populares! ¡Pero después ponen! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Y decimos! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Oh, chau, 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 chau!